¡Suscríbete al canal! Y la voy a subir porque tuvo un desarrollo, digamos, bueno, se me pone la intro, espera Tuvo un desarrollo, digamos, interesante Y eso que peleé peor que la primera, ojalá hubiera podido guardar la primera Pero bueno, vamos con esa ranked, vamos a ello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!